Estos estadísticos con respecto a tomar conciencia sobre todos los trastornos que hay con la salud mental y de personalidad. Entonces me parece que es un buen momento para hacer visible todo esto. Entonces bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas que son de lujo, ¿sí? Bueno, empiezo con la primera invitada. Médica especialista en psiquiatría y médica legista. Trabaja en distintos sanatorios y clínicas de CABA. ¿La presentamos? Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más Allá de Tu Mirada. Hoy nos visita la doctora Mariana Locatelli. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus cosas? Todo muy bien. Venimos de una jornada de trabajo, así que súper contentas por acompañarte en este programa y motivadas por la temática. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿seguimos con los invitados? Bueno, es especialista en clínica de adultos. En sus inicios se formó en terapia psicodramática focal y psicodiagnóstico para luego ir integrando en su formación diferentes enfoques y técnicas psicoterapeutas, como psicologías transpersonal, técnicas del trastorno de origen traumático y en los últimos años en ACT, que después le vamos a preguntar qué es. Terapia de aceptación y compromiso que pertenece al grupo de terapias cognitivas contextuales. ¿La presentamos? Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más allá de tu mirada. Hoy nos visita la licenciada María de Los Ángeles Palau. Hola María, ¿cómo estás? Hola Sandra. Bueno, muchas gracias por la invitación. No. Un gusto estar acá. Qué bueno, qué bueno que estés en el programa. La verdad que es un placer tener una psiquiatra, una psicóloga, así que bueno, vamos a ir por este camino con el tema de la salud. Y tenemos una tercera invitada, no sé si ya está subiendo, así que bueno, vamos a darle un ratito y vamos a empezar con ustedes. Bárbaro. Bueno, un poco me gustaría empezar a charlar cómo fue que comenzaron, por ejemplo, Mariana, que sos psiquiatra, cómo comenzaste tu camino en el tema de salud. Y bueno, a mí, más allá de que me interesó siempre la medicina, me parecía que por ahí los pacientes que tenían alguna dificultad o una alteración en su, o alguna alteración a nivel de trastornos mentales, quedaban un poco por fuera de lo que era la visión médica. O sea, siempre como había como una marginalidad en ese campo. Y siempre me interesó, creo que por curiosidad, en un primer momento, terminé la carrera de medicina, me decidí a hacer esa especialidad y bueno, empecé a transitar y la verdad que es algo que me gusta muchísimo. Me parece que te da la oportunidad de tratar no solo un aspecto de la persona, sino algo más bien integral, porque tiene que ver con la situación que está viviendo la persona en ese momento. La salud mental es algo que abarca muchas áreas de nuestra vida, no solo el cerebro o los psíquicos, sino como puede ayudar a la resolución de conflictos. Se ocupa también de distintos momentos en cuestión de las áreas vitales de una persona. Así que me parece que es algo que me encantó siempre y lo estoy haciendo con gusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está ingresando la tercer participante, así que bueno, que no la dejamos llegar. Así que la voy a presentar primero, así ya integramos el panel de tres mujeres súper importantes en esta mesa. Bueno, la voy a presentar, psiquiatra, médica legista, realizó posgrados en psico, oncología y tratamientos del dolor. Realizó su residencia médica en el Hospital Alviar, es médica de interconsultas en distintos sanatorios y clínicas de nuestra ciudad. ¿La presentamos? Hoy nos visita, hoy nos visita, en Más allá de tu mirada. La doctora Olga Barcones, que no la dejamos ingresar. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, corriendo. Corriendo, pero llegamos. Bueno, tenemos tres mujeres que para mí, quiero hacer esta salvedad antes de ingresar. Para mí son tres personas que tienen que ver con algo de mi vida en este momento. Así que si bien vamos a hablar de salud, de salud mental y de todas las patologías que se pueden dar y todos estos temas, son personas que me están acompañando en un momento muy especial de mi vida y a las cuales les voy a regalar un valor. Voy a empezar con un regalo, que es un valor celeste. Yo soy coach ontológica, hice coaching por valores, y es un valor celeste. El valor celeste tiene que ver con lo ético y lo profesional. Así que les voy a regalar el valor de la integridad, por haber venido al programa y por estar presentes hoy acá. Así que, bueno, creo que se lo merecen. Muchas gracias. Qué lindo valor. Y les digo por qué. Porque los valores son palabras cargadas de significado y cuando se alinean con nuestros objetivos, se convierten en potenciales herramientas para el éxito. Y yo creo que en este camino que estoy haciendo, ustedes tienen mucho que ver con este acompañamiento. Así que por algo las elegí y por algo están acá. Así que desde mi lugar, un beso grandote y gracias. Bueno, estamos retomando con el tema, estaba hablando recién Mariana, cómo ingresó en su carrera. Y bueno, vamos así, descanso un poquito Olga y empezamos con María. Bueno, bárbaro. Bueno, yo soy psicóloga. Sí. Bueno, querés que mis inicios, bueno, te cuento. Bueno, como comentaste, no es psicodrama, sino psicoanálisis, psicoanálisis focal. Bueno, empecé en el hospital de clínicas, recuerdos muy lindos ahí. Digamos, mi idea siempre fue ir integrando en la formación, ¿no? Es cada pasito que fui dando, no es que lo excluyo, sino que voy integrando. Y bueno, el psicoanálisis fue la etapa, bueno, que me dio la base para entender, ¿no? Cómo se estructura una persona para luego empezar a animarme a jugar más, ¿no? Esto era la base y así empecé con psicología transpersonal, bueno, técnicas para tratar el trauma como MDR. Y bueno, y en los últimos años estoy con terapia de aceptación y compromiso, ACT, que justamente se dice ACT, porque es una terapia cognitiva de tercera ola, cognitiva conductual, ¿no? Entonces, lo que se trabaja es, no solamente en el consultorio, sino en tareas, esta sesión, digamos. Bien. Sí. Y Olga, con el tema de toda la parte de posgrado en psicooncología y tratamientos del dolor, ¿qué nos podés decir? Bueno, yo me inicié como médica y primero hice clínica médica, hasta que me di cuenta que los pacientes me agradecían más por escucharlos que por tratarlos. Doy fe. Entonces, ahí decidí hacer psiquiatría, pero siempre complementé con otras miradas, digamos, otros abordajes, y en ese contexto hice un curso de posgrado de psicooncología. Bien, ni más ni menos. Hay una imagen, que es la imagen número uno, que tiene que ver con todo el tema de, es una imagen que vamos a proyectarles. Entonces, no sé si la alcanzan, van a alcanzar a ver, a ver, el chino está como, sí, no se ve, no se ve. Bueno, pero no importa, si no la comparto, hoy tenemos un par de, pero no importa, nos acomodamos. Chinito, es donde dice salud mental, es una imagen que decía salud mental, pero no sé por qué no la estamos viendo. Bueno, yo un poco quería preguntarles qué es, qué entendemos, ahí estamos. Bueno, hoy tenemos un par de accidentes, pero bueno, nada que no podamos surfear. Así que bueno, vamos para adelante. Yo les quería preguntar un poco, antes me gustaría preguntarles qué trajo la pandemia y cuál fue la incidencia que tuvo la pandemia, o que dejó la pandemia, por eso busqué esta palabra salud mental, para que, bueno, un poco anclar con lo que piensan ustedes de que es la salud mental y con lo que decía la Organización Mundial de la Salud con respecto a todas las patologías que se fueron dando. Acá hay un dato muy, muy claro, que fue después del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud, en el cual habla de tomar conciencia de todos los trastornos que afectan a más de 350 millones de personas en todas las edades y en Latinoamérica y el Caribe con todo el tema de la población adulta y con todos los tratamientos de la salud mental. Entonces, un poco apelar a ustedes que nos cuenten desde la base, de la fuente, cuáles son los trastornos que más surgieron o los cuales requieren mayor visibilidad desde el lugar de ustedes. Bueno, bueno, yo, este, en la pandemia, ¿no?, que fue, bueno, esto fue inédito, que era un estresor por ser livianos, ¿no?, que nos afectó a toda la humanidad, ¿no? Entonces, todos, tanto el paciente como, ¿no?, como nosotros mismos estábamos padeciendo lo mismo, ¿no? Eso, la verdad que fue muy llamativo. Y, bueno, durante todo el proceso, lo que, bueno, primero fue todo, ¿no?, pensábamos que eran 15 días, ¿no?, que nos guardamos y de la incertidumbre, ¿no?, podemos decir que empezó la incertidumbre. Hasta ahí yo, la verdad que no noté nada complicado, pero, bueno, después, a medida que íbamos avanzando, ¿no?, con esto de no poder salir, más de tres cuadras, bueno, ahí empezaron, sobre todo, la gente que estaba sola, ¿no?, los temas de, bueno, del estado de ánimo, empezaron a verse síntomas de depresión, ansiedad, ¿no?, las personas que tienen modalidad más introvertida, más para adentro, quizás estaban más cómodas, la gente que le cuesta más esto quedarse tranquila, son, ¿no?, que necesita mucho la interacción social, la verdad que tenían temas de ansiedad bastante complicados. Eso es lo que noté principalmente en un primer momento. En una primera instancia. Y después, ¿cuáles son las secuelas que tenemos después de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia constituye, digamos, lo que nosotros llamamos un trauma, porque representó una amenaza sin posibilidad de escape, porque uno siempre tiende a escapar hacia afuera y el afuera era precisamente lo amenazante, con lo cual me parece que, digamos, como denominador común, uno puede decir que tuvo un efecto traumático que afectó a cada uno de distinta manera. Bueno, coincido, digamos, que al principio había como un horizonte esperanzador, era, bueno, nos cuidamos, estamos adentro, el adentro es protector y después vamos a poder volver a salir. Al sostenerse en el tiempo, digamos, esta situación, creo que fue incidiendo primero en los vínculos, digamos. Uno tiende a pensar que frente al riesgo las personas se unen y a veces frente al riesgo las personas sacan toda la conflictiva que... Sí, la parte no linda. Claro. Y creo que se agravaron todo lo que tiene que ver con los padecimientos en relación a la ansiedad, al consumo, tanto de alcohol, de tabaco. Disminuyó por un ratito el consumo de drogas, por lo menos eso es lo que yo veía. Había, había menos consultas de pacientes adictos, porque costaba más, digamos, conseguir la droga, pero sí se incrementó mucho el consumo de alcohol. Eso fue impresionante. Sí, volviendo un poco a tu pregunta, las patologías que son más prevalentes en general, sacando la pandemia, es la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por consumo de sustancias, después siguen el trastorno bipolar, que es un trastorno del ánimo, y los trastornos de la personalidad, la esquizofrenia, esos son como los menos prevalentes. Si vimos un incremento de los trastornos como la depresión, la ansiedad sin duda, el estrés postraumático, como decía Olga, sobre todo en aquellos grupos marginales, en aquellos trabajadores esenciales, la gente que por ahí no estaba o que tuvo que cerrar su empresa o su negocio, esa incertidumbre que generó el confinamiento, me parece que sin duda aumentó todos estos síntomas y los trastornos del sueño también. Sí, ese es el... Ya, perdón. Sí, no, no. Y además, digamos, incidió en un proceso normal, que es el duelo, y que está constituido por una serie de rituales que quedaron totalmente abolidos durante la pandemia. O sea, desde no poder ver a la persona enferma, desde que esa persona enferma se transforme en un peligro para la persona que la estaba despidiendo, a no poder tener un velatorio, no poder despedirse, no poder verlo. O sea, las emociones eran... No poder verlo. Entonces, me parece que todos esos efectos probablemente aún no se hayan visto, porque, por lo menos en mi experiencia, el no poder atravesar los duelos es uno de los riesgos de depresión a largo tiempo. Sí. Me parece que todavía no se ha... Claro, se habla de una cuarta ola, que esto lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Después, con las investigaciones y las estadísticas, se verán más claramente, sin duda. Pero hoy también prevalecen, o sea, como el colatazo, ¿no? Prevalecen algunas temáticas bastante arraigadas con todo el tema de salud mental. Yo hago una diferencia, salud mental y trastornos. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Cuando hablamos de salud mental, hablamos en general, ¿es el gran paraguas o podemos dividir trastornos de la personalidad con salud mental? Salud mental sería como un área interdisciplinaria que se encarga de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las afecciones, las patologías del orden de la psiquiatría, de lo psíquico, digamos. Después, dentro de la salud mental hay diferentes patologías, síntomas, síndromes, o sea, eso es como cada uno tendrá un conjunto de signos y síntomas que sean constitutivos de un diagnóstico, o muchas veces son síntomas como síntomas sueltos. Acordamos decir, por un lado la salud mental, y vos a lo que te referís quizás es hablar de enfermedades mentales, ¿no? Enfermedades mentales. Claro, los trastornos de personalidad pertenecerían a las enfermedades mentales. La salud mental lo que aboga no solamente es no tener un malestar, sino el bienestar, ¿no? En las diferentes áreas en que se puede desarrollar un individuo, ¿no? No solamente no padecer un trastorno, ¿no? Sino una sensación de una vida con un sentido valioso. Dar sentido a lo que hago, claro. Claro. Sentir, ¿no? Que tener un proyecto vital, tener vínculos saludables, ¿no? Todo ese espectro. Pero parece que esto como que generó la grieta famosa en las personas en empezar a buscar ansiolíticos, empezar a buscar más consultas con psicólogos, con psiquiatras. Hubo también un post de acomodar todo a nivel social, ¿no? O sea, hoy en la actualidad, las patologías como las demencias, bueno, el caso que a mí me está atravesando en lo personal, las demencias cognitivas, todos los trastornos que puede haber. ¿Cómo se manejan hoy en la actualidad frente a esta situación que tenemos o a esta sociedad que tenemos, no? A ver, ampliame un poquito más la pregunta. Claro. Por ejemplo, cuando empezamos a entender que hay muchas enfermedades y lo estamos viendo, bueno, quizás por edades con los familiares, lo que nos está pasando con esto, bueno, ¿cómo se manejan todas estas patologías que hoy empiezan a surgir de una manera por ahí más visible, que antes no estaban? Bueno, yo lo voy a relacionar con la pregunta anterior de la pandemia. Me parece que la pandemia trajo como cuestión abrupta la posibilidad de la muerte democratizada. Podía tocar a cualquiera. Lo cual representa, digamos, un efecto traumático, porque todos los seres humanos negamos para poder vivir la posibilidad de morir. Frente a las enfermedades progresivas, irreversibles, se trate de deterioros cognitivos progresados al punto de la demencia, o enfermedades neurológicas, o enfermedades metabólicas, digamos, que son tan graves como enfermedades oncológicas, siempre existe la posibilidad de negar. O sea, siempre existe la posibilidad de, bueno, pero no, este tratamiento va a permitir que esté mejor. Pero me dijeron que, en el caso de una enfermedad oncológica, que con este tratamiento la sobrevida es mayor. Pero, entonces, me parece que la dificultad está en poder aceptar que hay algo de lo irreversible que se va dando y que uno va presenciando en ese familiar... Pero qué dolor, ¿eh? La aceptación es mucho dolor. Por eso, que va presenciando en ese familiar ese deterioro. Me parece que lo que trae, digamos, específicamente el deterioro cognitivo es que en un primer momento, así como en otras situaciones, en otros padecimientos, digamos, mentales, qué sé yo, hay depresiones que son muy graves y que no tienen un buen pronóstico. Es que la persona parece entera. O sea, la persona está entera. No es la enfermedad física, a veces trae al ver a la persona, digamos, un signo de sufrimiento que alivia, digamos, esa expectativa que uno tiene de que mejore, porque lo ve físicamente sufrir con mucho dolor y, entonces, esto hace que uno diga, bueno, que pare de sufrir. Pero en otro tipo de afecciones, la persona está entera. La persona camina, come, habla, y, entonces, es más difícil de entender. O sea, los seres humanos nos manejamos en relación a sentidos primordiales. Ver, oír, digamos, son como los dos sentidos que nos arman tiempo, espacio, determinadas coordenadas que nos ordenan. Entonces, cuando la visión hace que alimentemos la ilusión de que lo que nos dicen que es puede no ser, se hace más difícil aceptarlo. Eso me parece... Y hoy, ¿con qué nos encontramos a diario? Porque en un país también con mucha violencia, en un país donde, bueno, acá estaba leyendo algunos datos, trastornos de ansiedad 17%, trastornos de estado de ánimo 14%, abuso de sustancias 1,7%, insomnio, accidentes cerebros vasculares, trastornos psicóticos, herramientas, hemorragias intracranial, demencias, Parkinson, todas estas enfermedades, ¿no? Que parecen una catarata de enfermedades. ¿Qué le podemos decir a los que nos están escuchando con respecto al tema de salud mental y el lugar, ¿no? O sea, ¿cómo abordar toda esta temática? Bueno, en principio creo que registrar que está pasando algo es súper importante. Así sea que se está desregulando el sueño, que estamos más nerviosos, que estamos más irritables, que podemos estar más tristes o más desanimados. Me parece que eso es lo principal para poder consultar a un profesional y rodearnos de un equipo que nos pueda ayudar con los apoyos necesarios que vayamos requiriendo para afrontar esto de la mejor manera. Lo peor que uno puede hacer es aislarse o quedarse sin esta ayuda que se puede proporcionar, tanto sea desde lo público como desde lo privado. Me parece que un equipo puede acompañar para que lo que sea que esté pasando vaya mejorando y se brinden los ajustes y los apoyos necesarios. Voy a hacer una pregunta que se la voy a dejar a María en suspenso. Hacemos un intervalo cortito, chino, pero le dejo la pregunta. Desde la psicología, ¿qué estrategias terapéuticas se están abordando en la actualidad? Como para retomar ahora en el intervalo y volver. Muy buenísimo. ¿Dejo la pregunta en el aire? Volvemos, chiquitito. Mírenla, mire, 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 mirela Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras Ella viene desde lejos Vive de jugar con tu ilusión Mírenla, mire, 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 mire la Mírenla, mire, 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 mire la Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena Que en tu cielo creyó ver Y aún no sabe que ya no es más que un juzgar recuerdo Que jamás puede volver Más allá de tu mirada, es auspiciado por Tintorería América, 50 años de experiencia Paraguay 2900, teléfonos 5778-0815 y 4821-1058 Tintorería América, 50 años de experiencia Por consultas y sesiones de coaching Contactarse por Instagram a O por WhatsApp al 1144-0011-26 Más allá de tu mirada Programa declarado de interés por ICF Federación Internacional de Coaching Sumate a una propuesta diferente Un programa con la dinámica de lo actual Más allá de tu mirada Todos los jueves a las 20 horas por Radio Sónica Estilo y vanguardia Estilo y vanguardia Una forma diferente de darle un toque único a tu imagen Mala peluquería Peluquería mala Más info en www.malapeluqueria.com En Instagram Arroba Mala Peluquería O por WhatsApp Al 1151-3193-33 Mala Peluquería Gorriti 4714 Llevamos más allá El concepto del cuidado y la estética de tu cabello Seguinos en nuestras redes Instagram Arroba Sandra Martin Coach E-mail SM Coachontológico Arroba gmail.com Bueno, volvemos Volvemos, estamos con la doctora Olga Barcones Con la licenciada María de Los Ángeles Palau Y la doctora María Locatelli Psicólogas y psiquiatras Que nos están ayudando Un poco con el tema de De hacer visible Todo el tema de salud mental Y todo lo que son los trastornos En la sociedad Y bueno, gracias a ellas Y como ya dije anteriormente Cada una de ellas tiene un pedacito Para que esté acá Para mí importante Para abordar esta temática Y había quedado con María Una pregunta, ¿no? Que desde la psicología Las estrategias terapéuticas Que se están abordando en la actualidad Bueno, yo... Logo extensivo, ¿no? Hay muchas estrategias terapéuticas, ¿no? Yo te hablo de las que Que, ¿no? Bueno, las que me han resultado A mí útiles en mi formación Y en relación Al tema este De la... De que nos ocupa De la pandemia Para mí ha sido fundamental Validar las emociones, ¿no? Esto me pareció fundamental, ¿no? Que en el sentido de que Sentirse mal Estaba bien, ¿no? Este... Digamos... No como emociones malas Sino como emociones difíciles Porque negarlas Este... Disfrazarlas Disfrazarlas ¿No? Taparlas con conductas Este... Adictivas, ¿no? Ese no es el camino ¿No? Sino primero Validarlas Estar con eso Y bueno De ahí Hay un... Generar un espacio Para ver ¿Qué hago? ¿Cómo me vinculo Con estas emociones difíciles? A partir de ahí Fue... Es mi trabajo Digamos Este... Y yo te lo agradezco Personalmente Como les agradezco a ustedes También su trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué nos pueden decir ustedes? Hay una imagen Que quiero... Que quiero mostrar Que es la imagen 4 A ver qué... Como disparador, ¿no? ¿Qué les... ¿Qué les dispara esta imagen? Y dice Se trata de dar calidez Y también esperanza Hablando de salud Mental ¿Qué opinan de esto? Bueno La esperanza Trabajar en la esperanza Es fundamental, ¿no? ¿Qué opinas, Olga? ¿Por qué has trabajado En la esperanza Conmigo Y con un montón De pacientes? Me parece que Digamos No hay Así como no hay Ser humano O subjetividad Sin contexto Tampoco hay posibilidad De vida Sin proyecto Digamos Uno tiene que tener Una proyección A veces Esos proyectos Son maravillosos Y a veces Esos proyectos Tienen una serie De obstáculos Están Están Atravesados Por sentimientos Digamos No agradables Pero coincido Digamos Este con María En que Digamos En el último tiempo Por lo menos Desde mi mirada Se intenta Como que Todo es patología Y no todo es patología Desde el coach Desde el coach No trabajamos patología Nosotros Si alguien está triste Está triste Y la tristeza No es una patología La tristeza Tiene que ver con Un estado Una reacción Frente a algo Que Nos produce Exactamente Lo contrario A una situación Divertida Que nos da alegría Digamos Nadie Le diría a alguien Que no se ría Todo lo contrario Pero si Se trata De que alguien No esté triste Y Digamos Ese No validar Digamos Que hay emociones Y sentimientos Que además Son constitutivos Del ser humano Totalmente de acuerdo Me parece Que Está Digamos Incidido Por un tiempo En donde Todos tenemos Que estar bien Rápidamente Todos nos tenemos Que adaptar Rápidamente Por eso Insisto Para volver Digamos Al tema Disparador Que fue El de la pandemia Eso también Porque digamos Se le pedía A la gente Que esté Rápidamente Súper contenta De estar Adentro de la casa Con tres chicos Con las dos Computadoras Prendidas Este Pensando Cómo hacen Para que los chicos No salgan En la camarita Porque estaban Trabajando Etcétera Etcétera Y son situaciones Realmente Muy difíciles Digamos De De aceptar Digamos De poder Adaptarse Y para que uno Pueda adaptarse Primero tiene que Aceptar Entonces me parece Que en relación A Esta frase Digamos Aún en las situaciones Más Límites Más Terribles La esperanza Y la calidez Hacen que alguien Pueda tener Mejores Estrategias Propias Porque Nadie puede hacer Lo que Tiene que hacer El otro Uno lo que puede dar Es brindar herramientas Posibilitar Recursos Etcétera Para que alguien Pueda hacer Ese trabajo Y aún En las situaciones Más límites Bueno Cerrar Atravesar Aceptar Elaborar Digamos Hechos de la vida Que Corresponden A A la tristeza Digamos Y me parece Que eso hace Que las personas Puedan duelar Mejor Y si pueden Dular mejor Van a estar Más Entre comillas Sanas Mentalmente Aunque el dolor Duele ¿No? Siempre decimos Que el dolor duele Y vamos A la A otra imagen A ver Con qué La podemos Asociar A ver Qué les transmite Esta imagen Qué opinan De esta imagen Podrían Transmite Diferentes Estados Emocionales A mí me Transmite Eso A ver Este Me transmite ¿No? Que el rojo Es ahí Donde hay Más Desorden ¿No? Ahí me imagino El amarillo Es un intermedio Y el verde Es calma ¿No? Este Y me parece Que Como metáfora Está utilizada La imagen ¿No? Como metáfora Disparadora Para ver Qué les pasaba A ustedes Con esta imagen ¿No? Sí Así que bueno Esto es lo que Siente Y vamos A la última A ver Qué opinan De esta imagen Que es la Número 6 Chino Porque después Está la imagen De las Doctoras La tenés La 6 Y ahí está Acá ¿Qué vemos Acá? Claro Es como regando Una plantita Que sería la salud Mental La salud Mental Que es un poco Bueno lo que hablábamos Al principio Lo que también queremos Dejar como mensaje Claro salud mental Tenemos todos Hay situaciones Que pueden modificar Nuestro estado De salud mental Y que son Pasibles De un tratamiento De un apoyo Pero me parece Que fortalecer La salud mental Tiene que ver Con esto Como decía La licenciada Y la doctora Generar vínculos Somos personas Que tienden A ser gregarias La soledad Siempre no es Una buena compañera Sobre todo Bueno durante la pandemia Esto que comentaban Que la gente quedó Como un poco más sola Sobre todo Adultos mayores Como la idea De generar Lazos Vínculos con otros Aunque sea A nivel de Comunicación Telecomunicación Si no se puede salir Pero me parece Que eso Regar la salud mental Es como Empezar a pensar Que tipo de hábitos Podemos tener Como para mejorar Nuestro bienestar En general Ahí está Bueno este sería Un lindo mensaje Para dejar El tema del bienestar Y algo más proactivo Claro Que podemos Poner el acento En curar el malestar Es esto Trabajar en el bienestar ¿No? Si estoy triste Pero a ver Con esta tristeza ¿No? Para que no conduzca ¿Cómo la puedo correr? Y con esto En este momento De pandemia Que hemos vivido ¿No? Armar proyectos Chicos ¿No? No podíamos Nuestros grandes proyectos Estuvieron en stand-by Por un tiempo ¿No? Entonces Más que Abocarnos A suprimir El malestar En lo que hay A través de la aceptación ¿No? Qué posibilidades ¿No? Y trabajar en eso Entonces Agrandando esa parte El malestar Se puede ver Más chico ¿No? Qué bueno Somos Nosotros desde el coach Decimos Somos cuerpo Lenguaje Y emoción ¿No? Y bueno Con ustedes Estamos también Viendo Estos tres aspectos Desde otra mirada Y desde otras áreas En no trabajamos Con patologías Ustedes Sí Entonces Bueno Cómo podíamos Integrar un poco Este mensaje También para la audiencia ¿No? O sea Qué es lo que estaba pasando hoy Cuáles son Las problemáticas Que más surgen Y bueno Qué le gustaría decirles A la audiencia O qué mensaje Les gustaría dejar En relación a este tema A cada una de ustedes Bueno Tomando por ahí Una partecita Me parece que Cuando hablamos De por ahí Patologías Que Que no tienen cura O que tienen un deterioro Progresivo Me parece que Más allá de eso De lo irremediable Por ahí Uno siempre puede Encontrar las formas De pasar un tiempo De calidad ¿Sí? Pasar un tiempo De calidad con el familiar Encontrar Generar un buen recuerdo En relación a eso Y no todo tiene que ser Terrible Y terminal Sino que siempre Se puede Encontrar un momento Que sea placentero Para la persona Que está padeciendo Y para Quien lo acompaña Bien Mariana Ya lo sé Que lo hace María ¿Qué te gustaría Dejar como reflexión Con este tema ¿No? Con esta temática Bueno En sintonía Con lo que decía Antes Esto ¿No? De que Más que esperar ¿No? La felicidad completa Sino Con lo que tengo Con las emociones Displacenteras Con Con Hasta síntomas De ansiedad A pesar de eso Poder Hacer como un Zoom off Y Buscar Este Un Un proyecto Vital ¿No? Que tenga que ver Con encontrar Lo valioso En mí ¿No? Y esas Y La herramienta Fundamental Es Primero Es Buscar Un eje ¿No? Estar Trabajar en el eje Para poder Sopesar Ahí Y caminar Ahora qué difícil En este país Estar en un eje ¿No? Con todo lo que está pasando Es difícil Pero cuando más complicado Es el contexto Más en eje Uno tiene que tratar De estar Si no es muy difícil ¿No? Porque el contexto Es paulativamente Nos está desacomodando ¿No? Y uno tiene que tratar De acomodarse En este contexto Olga Sí Para mí Digamos En relación A La promoción De la salud mental Yo creo que En lo personal Creo que una buena definición De salud mental Es Que alguien Siempre intenta Encontrar alternativas Me parece que La fijeza La No la constancia Y el esfuerzo En la superación Pero sí Digamos La fijeza Y La obstinación Digamos Y la rigidez No ayuda No ayuda No ayuda Parece que La búsqueda De alternativas Digamos Engloba Esto que decía Mariana ¿No? Bueno La situación Es esta Pero Puedo encontrar Esta alternativa Y todos Y todos sabemos Que hay Que es sanador También Creo que es sanador Sí Y además Todos sabemos Que hay experiencias Que pueden durar Dos minutos Eso lo trajo La pandemia Y que son Una huella Para toda la vida Y hay experiencias Que pueden durar Diez años Y no dejan demasiado Y en relación A lo que decía María También La gente Que por ejemplo Estaba en la casa Y de pronto Dijo Bueno Ahora tengo tiempo Y voy a inventar Recetas Y no puedo salir A comprar tal cosa Y bueno Hice un rico plato Con lo que tenía Bueno Me parece que eso Es un ejemplo De salud mental Digamos En un contexto difícil Aprovechar las posibilidades Claro Bueno Ese es el mensaje Qué lindo Estamos dando Como otro mensaje A mí me gustaría Pasar a una foto De ellas Porque este programa Se llama Más allá De tu mirada Entonces Ahí tenemos A María Y bueno Mirando esa foto María Qué hay en la mirada De María hoy No Porque bueno El programa Se llama así Así que bueno Vamos a parafrasear El programa Para ver Qué hay en la mirada De cada una de ustedes Empiezo con vos Qué te identifica En esa foto Y qué hay en tu mirada A mí Qué me identifica Es como Me paro en la vida No Este Con Con Este Siempre buscando Un sentido Un proyecto Más allá De De los dolores ¿No? Porque Si bien Los dolores Y la vida Son inevitables Cómo me vinculo Con ese dolor Ahí está la clave Bien Así que más allá De tu mirada Está Esto Cómo te vinculas Bien Y qué Qué le dirías A esa María Que ves ahí Qué le diría Eh Hoy Bueno No Visto haciendo Bueno Que vamos bien Que vamos bien Bueno Muy bien Pasamos a la segunda imagen Ahora le toca A las doctoras Pasamos a la segunda Ahí está Olga Olga ¿Cómo te ves En esa imagen? Me veo Vinculándome Que es como Porque estoy En un Dando una charla Sí Pero estoy como Hablándole a alguien Que no sé Digamos quién es Porque era Un público Así que Me veo en eso Que es como Una de mis fortalezas ¿No? Vincularme Para mí Es súper importante ¿Y qué le dirías Hoy a esa Olga Que está en esa foto? Que no pierda Nunca esa posibilidad Qué lindo Qué lindo Qué lindo ¿Vamos a la tercera? Uy bueno Ahí está Mariana Ahí me veo Estrenando anteojos La doctora Yo Perdón Yo les digo Mariana Olga Pero bueno La doctora Mariana La doctora Olga Pero bueno Me parece que Para hacerlo más ameno Más cercano Si bien Cada una Tiene su profesión Y es la que respeto Muchísimo Por eso El valor de la integridad Ahí estamos Con la doctora Mariana Locatelli Bueno Yo voy a decir algo Que tiene que ver Con mi apellido Que mi apellido Es Locatelli Soy psiquiatra Y muchas veces Me sirve para romper el hielo Con muchos pacientes Que llego a ver Y cuando llega el psiquiatra La mayoría dice ¿Por qué me mandaron Un psiquiatra? En general En el sanatorio Porque nosotros vemos En el ámbito De la interconsulta Pacientes que están internados Por otras patologías Y que a lo mejor Tienen alguna sintomatología Que amerita que vayamos Entonces bueno Cuando digo que soy Locatelli Soy psiquiatra Ya arranco con Romper el hielo Con humor Me parece que eso es algo Que eso es algo que a mí Me hace bien Dentro de lo que hago Qué bueno Qué lindo lo que estás diciendo Por lo menos para arrancar Porque hay mucho Como un mito Un estigma En relación a la psiquiatría Y en general Y en general a la locura Entonces como que bueno Todos podemos tener Alguna situación Que amerite Que vaya el psiquiatra Y bueno Me diría a mí misma Eso Que no pierda Como el humor La capacidad De poder escuchar Que a veces es difícil Porque tenemos mucho trabajo Y son muchas horas Pero me parece eso Como seguir así Manteniéndome firme Y eso es lo que le dirías ¿Y qué ves en esa Mariana Que está en esa foto? Y ahí me veo con ganas Todavía me veo con ganas Sí, sí Qué lindo, ¿no? Porque todos los mensajes Fueron mensajes súper alentadores Bueno Particularmente Ustedes saben que Las tres tienen algo en común En mi vida En este momento Y que la verdad Que las respeto mucho Y las admiro Como profesionales Así que bueno Yo creo que el agradecimiento Es la memoria del corazón Así que este corazón Es para Olga Gracias Este corazón Es para María Gracias Sandra Y este corazón Es para la doctora Mariana Muchas gracias Porque bueno Es algo que bueno Que me identifica Y es la frase ¿No? El agradecimiento Es la memoria del corazón Y yo creo que Hay mucho corazón Puesto en ustedes En lo que hacen En lo que transmiten En la empatía En el estar presente Con los familiares Con las personas Y un poco desmistificar El tema de psiquiatra Psicólogo ¿No? Que muchas veces Hay psiquiatras Como no Y bueno Y también Como editorial del fondo Nos auspicia Hay un libro Para cada una de ustedes Pero muchas gracias Que los eligió Flor Así que bueno Flor Te vas a hacer cargo De los libros Para María Está este libro Ay muchas gracias Para Olga Está este libro Ay muchas gracias Y este libro Está para Mariana Por haber venido Al programa Así que Ay muchas gracias Les agradecemos muchísimo O sea que Les damos tres regalos hoy El valor De la integridad El corazón Que es parte Bueno De lo que ustedes Representan Y esto Del agradecerles Y un poco Bueno El mensaje De trabajar estos temas Y serlos más asiduos Porque es la primera vez Que desde el coach Invitamos a personas De psicología Bueno Psicólogos hubo Pero psiquiatras no Entonces Está bueno Integrar la mesa Con otras miradas Y como se llama Más allá de tu mirada El programa Bueno Aprovechar las distintas miradas Y bueno Y también Dar Este Hacer más visible Todos estos temas A la sociedad Así que desde mi lugar Muchas gracias por estar Espero que se hayan sentido Bien y cómodas Muchas gracias a vos No tenemos un corazón Pero bueno Si hemos llegado Es porque Has sido receptiva No Me han ayudado mucho En situaciones difíciles Así que muchas gracias Y Me siento Muy halagada No Y aparte Me gustaría repetir Con otras temáticas Porque me parece Que está muy bueno Hablar de estos temas Y hacerlos más visibles En la radio Así que bueno Me parece que era un gran desafío Que nos habíamos propuesto Porque siempre vamos por el coach O éxito o fracaso Determinados temas Y bueno Traer temas Así que tengan que ver Con la actualidad Y bueno Y convocarlas Para tener sus miradas Así que bueno Nuevamente Muchas gracias Un beso enorme Y a todos Un beso grandote Espero que ya lo han sentido bien Así que nos vamos Muy bien Muchas gracias La licenciada Chino Muchas gracias Y bueno Le dejamos espacio A nuestro compañero Que sigue ahora Así que muchas muchas gracias Y nos volvemos a encontrar El próximo jueves En Más Allá de tu Mirada Buenas noches Tintorería América